... Buenas tardes familia de Jujuy a la vista cultura de tradición. Bienvenidos, en este hermoso programa vamos a poder compartir la gran fiesta criolla de los 41 años de vida de la agrupación Gauche Guerrero del Rancho Yerbita. Entramos a la localidad con su gran fiesta criolla y su feliz aniversario en esta ocasión. Luego vamos a disfrutar este gran festival de jineteada, pialada y folclore a beneficio de este niñito. Juan Ignacio Tolava Zorrilla, donde Jujuy a la Vista hoy dice presente, donde toda la familia Gauche hoy han venido a compartir esta gran fiesta criolla. Esto y mucho más en Jujuy a la Vista, cultura y tradición. Música Yo tengo un recuerdo, no puedo olvidar, extraño caladas en mi piel color Con un monte estúpido en el pago del cuervo Yo pasé mi infancia, quedan los recuerdos En esta institución, en esta comisión y en la que han pasado, en sus fundadores y también en los chicos que algún día van a hacerse cargo y van a seguir con esto que es el gauchaje en la provincia de Jujuy, en la localidad de Guerrero. Bueno, vamos entonces por los 41 años. ¡Felicidades de la ocupación Gauche de Guerrero y salud! ¡Felicidades de la ocupación Gauche de Guerrero y salud! Saludos a toda la gente y salud por haber venido Y que eso no se tiene que abandonar Música ¡El otro! Música ¡Felicidades! 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 Tan solo decirles quiero que los pavos del guerrero canta y baila la Argentina ¡Salud por la patria! por estos 200 años de libertad que al gaucho argentino se lo deben todos ¡Felicidades! 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 Bueno, a toda la gente entonces vaya un saludo cordial de la gente organizadora a los que han venido de distintas instituciones a los que han venido de esas casas también a visitarnos ahí vemos a la gente de Maymará también, gracias por venir a visitarnos como estamos, devolviendo también la visita, muchas gracias por esa que hay una quebrada presente sí señor salud Maymarío suerte y a seguir luchando seguir apoyando a la cultura caucha ahí está entonces el cauchaje saludando a la comisión organizadora, a la comisión directiva, que es molita que hace poco no más se ha conformado y que ahora este es el primer equipo que están haciendo ya que estamos paisanos como siempre y para mi realmente es un alado poder encontrarme aquí en el padre de Guerrero, yo soy señor de Gineza, verdad, en punto con todo el oro de punto no existe el hombre capaz de comprarse, no digan más resistencia y morir un hombre desde Guerrero salgo, que el alma es tremecida quiero ver si él mientras viva con mi caucha agradecido porque me sobra un motivo para apreciarle la vida y yo quiero hablarle así expresarme de este modo siento que a pesar de todo soy un hombre feliz quiero cantar, reír mientras me bucha la sangre y que en mi canto se alargue esta droga sentida para cantarle la vida y agradecerle a mi madre gracias 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 con esa guitarra otra vez otra vez gracias 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Fiesta Criolla La Fiesta Criolla Para que quiero tus besos, traicionero, son igual a tus palabras, veneno Nunca pudo imaginarse mi corazón, conflotar hasta el llanto, tanta traición Lamentable la pobreza en tu corazón, que al final de estas monedas lo llames amor Porque por vos no siento que sea un dolor, pobrecita en tu conciencia es tanto mejor Segunda traicionera Adentro No niego que un día te quise, fuiste mi flor, solo eres un recuerdo, tristeza y dolor Yo que me hayas engañado, creía en ti, pero conmigo con quien no podrías vivir Ahora que de ti estoy lejos, volví a reír El mal que tanto me has hecho, he pesado a morir Se me está presidiendo en mi pecho el amor Han de acariciar mis manos algún día otra vez La Fiesta Criolla Que empiece nomás a correr y ya está corriendo el tiempo Un volea volcado señores fondos, perdimos el lazo Perdió el lazo el amigo Alejandro Serpa, pero si Vamos entonces, también tenemos el ternero aquí para el sorteo con la entrada Con el número de la entrada, va a participar Aquí vamos los 32, 33 segundos, hay que trabajar en grupo muchachos Se trabaja en grupo, atento muchachos, lo tenemos a Cuchara y Palo Lo tenemos al amigo Turo de la Mendieta, allá en el fondo, Serpa Trabajando cuando vamos los 49, 50 segundos 27, 28, vamos Serpa, allá en el fondo se van junto a los amigos La gente de Ocluso, la gente del Ciel de Reggae, de la Fábana Mendieta Cuando vamos, minutos 37, 38, esta jornada se sigue anotando los peladores Autorizado, autorizado, corre el tiempo, gracias Enrique Vamos hermanos, vamos Vito Señor, lo tenemos trabajando esto muchachos Agarra, agarra, lomo en el suelo, ha quedado porque vale su gente, vamos El amigo Gabriel Vilce cuando vamos, 12, 13, 14 segundos En esta jornada, vamos Tulita, echado para arriba el animal Hay de espera señores En esta jornada cuando recién estamos iniciando Este gran festival solidario Una mano para este paisano como es el Juan Ignacio Torado Azorrilla 33, 34 segundos Enrique Aunque ahora no concuerde con mi vestimenta actual Por ser de esta cuna rural, mi apasiona el color verde No hay verdor que no recuerde de este guerrero mío Desde el más simple plantío que le da vida al país Nuevamente el agradecimiento para todas las instituciones gauchas Que están llegando para colaborar desinteresadamente Colaborando junto a este gran festival solidario Se va preparando, cuando grabamos, minuto 12 Vamos preparando el grupo número 7 Enrique Así es David, Julián Serpa, Félix Ipilor, Alejandro Serpa, Darío Serpa y David Talabar El grupo número 7 entonces ya tiene que estar listo Entrando Llegó el tesorero de la agrupación Gauchas en Guerrero Enrique Asique Último 10 segundos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo de aplauso Ahí tenemos un castaño Vamos hermano, vamos Vito Y tenemos un bolio, Vento, 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 Vento Vento, no, por el suelo, tierra, una manito Quedó, qué lástima Porque se dio el encuentro de tropilla Tiempo Tiempo Minutos 15, 25 centésimas Febrero en febrero en homenaje a Jorge Cofrune de Carmen Se la pasa para agosto 7 y 8 de agosto 7 y 8 de agosto la fiesta en el Jorge Cofrune En homenaje a Jorge Cofrune en el camping Feliz que la cienega Todo esto es organizado para la municipalidad Tremendos animales Se van a topar con un gran festival de Piarada en Coronel Arena 48, 49 Entramos los 50 segundos Ahí estaremos Vamos hermano Al combate de Chamamé Bueno, luego a la Piarada nos vamos Al gran fogón Así es Se vienen los carperos y muchos, pero muchos más Nada, vamos a mover un poco las patas esta noche Acá a los palos de Guerrero Ante Joaquín Mamarí Matías Mamarí Y Marquito Cauconta Consiste en lo siguiente Primero Vamos a intentar Piarar Ustedes son 9 niños Intentamos Piarar 10 niños con Salvador Viste Piaramos Si no Piaramos Para Jujuy a la Vista, Cultura y Tradición Nos encontramos con el Secretario de la Federación Gaucha Jujeña Don Julio Larcón Se viene la gran fiesta de la Federación Gaucha Jujeña Un año más de vida Así es Estamos cumpliendo 29 años de vida de la Federación Gaucha Desde aquel 17 de julio de 1981 Y la historia habla Que justamente muchas mujeres y muchos hombres De distintas agrupaciones y centros gauchos de la provincia Han pasado por esta institución Y hoy nos toca a nosotros llevar adelante esta festividad Que justamente tiene como objetivo fundamental Convocar y lograr un encuentro De todas las 95 instituciones afiliadas Entre centros, fortunas y agrupaciones de toda la provincia Y por supuesto brindarles a todos ellos Toda la alegría y la emotividad De festejar justamente 29 años de vida de una institución Que es señera y que fundamentalmente tiene que trabajar Para fortalecer la identidad cultural De la familia Gaucha Y de la comunidad Jujuy y toda ¿Cómo se viene la actividad? ¿A partir del 17? ¿A partir de qué hora se viene? Es así, nosotros estamos programando una serie de actos Y eventos para el 17 de julio Pretendemos inaugurar el cercado perimetral Con un portón y un acceso nuevo para la Federación Gaucha También tenemos que inaugurar una pequeña plaza seca En la Federación Gaucha En donde vamos a poner en valor Todas las placas que actualmente están en la Federación Gaucha Y vamos a solicitar Y por este medio también solicito A todos los expresidentes que han pasado por la Federación Gaucha Nosotros queremos reconocer a todos ellos A través de una placa en esta plaza seca En donde vamos a poner todas las comisiones directivas Que han pasado por estos 29 años de la Federación Gaucha Como un reconocimiento a toda esta gente que ha pasado Y que ha construido la historia de la Federación Gaucha Luego de estos actos al mediodía Vamos a pasar al almuerzo criollo Un gran almuerzo criollo Con asado, mote, papa Y por supuesto un gran locro Y luego todos los eventos que tienen que ver con el aniversario Propiamente de una institución Con la entrega de presentes y recordatorios Para luego pasar a la gran jineteada En donde vamos a realizar las tres categorías Con cinco tropillas de la provincia Y con mil pesos en premio Una sorpresa desde Rojas, Buenos Aires Y revelación de Jesús María Llega a Jujuy Gracias a Dios Vamos a tener la presencia Y la actuación especial Del payador Revelación de Jesús María Nicolás Membriani Quien va a estar acompañándonos En esta oportunidad Y vamos a realizar al mediodía Un contrapunto de payadores Porque también va a estar el Bagual Prieto De la provincia de Salta Y me parece que va a ser Un encuentro importante Donde dos payadores de jerarquía Van a estar acompañando No solo la jineteada Sino también a toda la familia gaucha De la provincia Para el Fogón Criollo ¿Se suman diversos grupos carperos Para compartirte el aniversario? Siempre ha sido la idea fundamental De convocar a todos los grupos De la provincia Del interior de la capital Por razones de programación Y de tiempo No pueden estar todos Así que bueno Los que no hemos podido convocar Y los que nos han hablado Saben que para el 23 de agosto O para otras festividades Van a tener su espacio Pero hasta ahora Tenemos 11 grupos programados Y bueno Dentro de eso Ya está contemplado Toda la programación Desde el mediodía Hasta las 4 de la mañana Que va a durar El Fogón Criollo Así que invitamos A toda la familia gaucha A la comunidad en general Que participe De todas las regiones De la provincia Porque esto es un esfuerzo Que estamos haciendo Esta nueva comisión directiva Que hemos asumido Hace menos de un mes Y que pretendemos Justamente convocar Abrir las puertas Y fundamentalmente Conformar una institución Jerarquizada Una institución Que tenga La posibilidad De contener A todas sus instituciones Trabajando en la unidad Y fundamentalmente Jerarquizar el rol Del gaucho jujeño Porque nos interesa Fundamentalmente Fortalecer la familia Trabajar Fuertemente Con las instituciones Para brindarles Una asistencia Para brindarles Una contención Y por otro lado Fortalecer la imagen Institucional De la Federación Gaucha Así familia El secretario Julio Alarcón Sábado 17 de julio Aniversario De la Federación Gaucha Jujeña Marcelo El amigo El Ángel Salas Autorizado Uno Dos Tiempo 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 señores Tiremos Tiremos Lazo Preparemos Que pasa el animal Tire 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 Vamos Tire lazo Ahí lo tenemos señores Vamos No pasó nada Siguen trabajando Vamos Salvador Tiremos lazo Salvador mire, sigue trabajando Salvador hay que echar el otro echamos el animal para arriba hermano gracias Alita, acomodamos los niños, prepárense Maxi, Santiago Matías, Almarquito sale el ternero muchachos, vamos Salvador vamos los aplausos, a ver familia que se sienta para los hijos de esta tierra ahí están las criaturas vamos señores, ahí está Pablito bien volteó Pablito con costa, vamos hermano, sigue Marcelo Marcelo Chico a ver, para ver si hay categoría hacemos la categoría individual de rameado y si hacemos la libre vamos hermanito, sigue hay que enlazar muchachos ahí están los niños allá trabajando en esta jornada, cuando vamos sigue trabajando allá en el fondo, cuando entramos los últimos, 30 segundos así es, y se acaban los dulces al costado del escenario atención, se acaban los dulces bueno, vamos entonces hay un peal, un peal fuerte el aplauso ya tiene, ya tiene, ya debe estar en el viejo ché ajá, bueno sigue sacando números chicas nos vamos entonces con el tiempo de la categoría de boleado tenemos dos categorías se están lanzando para la categoría de rameado individual chicas oh, qué lindo peal escuchar el palo fuerte los aplausos a ver a las chicas planilleras categoría libre después chicas categoría libre bueno escucharlo, lo deja para la carnicería mira se lo lleva para casa mira mañana escuchar el palo otro peal bueno así familia en este campo de destreza criolla nos encontramos con una de las personas responsables más allá de responsables vamos a hablar con el papá de Juan Ignacio Tolava Zorrilla una persona que junto a su familia y por supuesto con el corazón de padre ha querido organizar este gran festival solidario de pialadas jineteadas folclores con los amigos estos son los amigos que apoyan la tradición Marcelito Tolava buenas tardes qué te parece la fiesta me imagino que la alegría que te convoca en estos pagos de Guerrero sí buenas tardes la verdad el apoyo de los amigos de la familia que todos se nos acercan a colaborar desde un primer momento desde que nació la idea el apoyo de los amigos de jinete de pieladores gente que uno no se espera digamos pero digamos ha salido algo lindo con el apoyo de todos digamos gracias a todos folcloristas que todos han venido a colaborar digamos desinteresadamente para el fin este puedo llevar a mi hijo al hospital Gargan de Buenos Aires que tiene que ser un tratamiento que bueno gracias a Dios gracias a toda la gente que apoyó esto se va a hacer digamos para tranquilidad de todo digamos de todo yo agradezco infinitamente que me hayan ayudado muy agradecido muy agradecido así las palabras las emociones de don Marcelo Tolaba y por supuesto hemos podido compartir la pialada ahora se viene un gran festival de jineteada donde ustedes van a ser testigos de esta gran fiesta criol seguimos compartiendo más Jujuy a la vista cultura y tradición que tal amigos vamos a continuar con las clases de danza folclóricas y malambo se viene la mudanza número 2 para alumnos avanzados bien vamos a comenzar con el zapateo número 2 recordá como te contamos en las primeras clases es importante antes de empezar cualquier tipo de movimiento entrar en calor lo vemos bien vamos a arrancar con la mudanza número 2 con el zapateo número 2 para aquellas personas que aún no están familiarizadas con los términos empezamos con el repique derecho y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 sacamos una punta hacia adelante 1 2 3 al costado 4 realizamos esto con el repique y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 ritmo 1, 2 1, 2 seguimos con un básico tiramos la planta derecha hacia atrás 1, 2 1, 2, 3 1 salto con dos plantas realizamos otra vez esta secuencia repiqueteo y 1, 2, 3 1, 2 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 para atrás 1, 2 3 1, 2 seguimos con un básico 1, 2 3 1, 2 1, 2 vamos a realizar vamos a realizar nuevamente estos 3 básicos después del repique y 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 al costado vamos a hacer un básico más 1, 2 1, 2 1, 2 seguimos 1, 2 3 1, 2 y el nuevo básico empieza con una planta derecha 1, 2 3 una quebrada una punta y para atrás esperamos medio compás y largamos el repique 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 obviamente el repique con el pie izquierdo vamos a realizar nuevamente la figura y a marcarla un poco más detenidamente empezamos con el repique con el pie derecho y 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 adelante la punta 1, 2 al costado 1, 2 planta derecha hacia atrás 1, 2 quebrada media planta dos plantas sacamos 1, 2 3 1, 2 un básico cerramos 1, 2 3 quebrada punta atrás esperamos medio tiempo 1, 2 repique con el pie izquierdo no te olvides que la figura que marcamos recién la hicimos con el pie derecho ahora es tu turno de realizar con el pie izquierdo Simon 1, 2 1, 2 2 6 6 7 Bueno, espero que te haya servido esta clase de malambo Te esperamos la próxima semana para continuar con más danzas folclóricas y malambo Así familia Gaucha, nos encontramos con el concejal Santiago Huber También integrante de los pavos de Guerrero Y por supuesto también acompañando a la familia Gaucha Santiago, se viene una gran invitación, creo que muy solidaria para toda la familia jujeña Y para todas las instituciones que desean apoyar y público en general Un gran festival solidario en este caso Para qué fecha, quiénes pueden participar y destinado para quién va a ser este festival Es un festival que se está organizando con todo el esfuerzo y la colaboración De quienes trabajan en lo que es la locución y en dar a conocer Todo lo que es la tradición gaucha Que son los locutores que le dedican su tiempo a cultivar nuestra cultura, nuestra tradición Y por decisión de ellos y también por quienes vamos a colaborar y trabajar en esto Hemos decidido ponerle como nombre al grupo de trabajo una mano gaucha Para poder empezar a trabajar en los festivales solidarios Este que viene el 23 de julio va a ser el primero El primer festival solidario a beneficio de las escuelas rurales Donde vamos a ir eligiendo corredores por distintos corredores de la ciudad capital Para empezar a trabajar, para poder colaborar, para poder fortalecer Lo que hacen quienes tienen las responsabilidades de mantener estas escuelas Pero bueno, nosotros vemos que tienen necesidades, que hay que ayudar Es por eso que invitamos a la familia, hacemos extensivo esto a la familia gaucha Y también a la familia jujeña para que nos colabore Este festival tiene el objetivo solidario Y vamos a hacer todo el evento Y la entrada va a ser nada más que o juguete, o comida, o ropa Que no se esté utilizando antes de dejarla a que se deteriore Nosotros preferimos donarla para que sea útil y le sirva a los chicos del campo Este corredor, estas escuelitas, ¿qué sector sería? Y por supuesto, ¿a partir de qué hora comenzaría este festival? Este festival va a comenzar a las 18 horas, el viernes 23 Es la fecha que tenemos hoy Vamos a ver si cerramos en esa fecha O si analizamos algo que sea mucho más conveniente para la familia gaucha Pero bueno, en principio va a comenzar el viernes 23 a las 18 horas Y va a ser hasta las 0 horas Para que podamos disfrutar de todos los músicos que están colaborando También en forma solidaria Para poder acercar algo a la gente del campo Para la gente que necesita De las escuelas rurales Que muchas veces son un poco desabastecidas Por las distancias Por la incomodidad de llegar hasta ellas Bueno, y el primer festival va a ser destinado Al corredor de Jujuy o Cloyas Donde bueno, vamos a ir colaborando Con las instituciones que estén en todo el camino Desde Jujuy hasta Cloyas Perfecto, invitamos a todos los grupos folclóricos Que deseen sumarse a este festival ¿Lo pueden hacer? Sí, todos los grupos folclóricos que quieran sumarse al festival En forma ordenada lo vamos a hacer Vamos a disponer de la voluntad de ellos Y del tiempo que ellos desean donarle A este motivo solidario Y vamos a ir haciendo un sorteo Para que bueno, cada uno De acuerdo al horario que toque en el sorteo Nos puedan colaborar con su actuación Perfecto, así la invitación del concejal Santiago Hoover Donde este festival solidario va a ser destinado Para ese corredor de Jujuy a Cloyas Todo esto para Jujuy a la vista, cultura y tradición Voy al capitán, atención Voy al capitán, pero voy al hombre Porque el caballo salió Ahí está trabajando el feitizo Mirá que con el comiador De cabeza gacha, va a meter las manos Con el comiador grande Ahí está Santiago Ibáñez Ahí está la Quiretiana Bueno, tiempo, tiempo, tiempo Entre los empañadores Pero el que carga la copia El empañador A Chirich Herrera Hay una imprudencia Hay toda la experiencia Entre gente campesina Atento, siempre adivina Si va a venir un corrazo Atropella por si acaso Saca al jinete Y huele al ala del viento Una milona argentina Como el ramo de glicina Del jardín del pensamiento Muchas gracias hermano Me voy al palenque Número uno Es empacona Pero nunca se cae la llego esa Ahí está Vamos a ver que sucede Está la presilla Y está Antonio Rivero El hombre que estuvo Jesús María Este es el loco Que le sacó el viento La araña De Cuba Mirálo Y está el guerrero Se llama Antonio Rivero Y yo sé que va a salir a giretear Porque le sobra coraje Le puso el nombre de izquierda En la derecha El apellido con la escuela Ahí está trabajando Un bueno tiempo, tiempo A verlo A verlo A verlo A verlo A verlo Usted casi Que veamos Ay que larga la soga Che Para ese rezo Y pobre la soga De larga Vamos a ver Para el que número 2 Está el musica Alfredo Miranda Se enojó El oscuro Mirá que va corpoveando Grande el caballo El hombre lo acompaña Ahí está la pelea Una lucha pareja Señores y señores Ahí está Tiempo, tiempo Bueno El musica Y Alfredo Miranda Palador Echó la mano El revente Echó la mano Y el nunca Aguirre Bueno Qué lástima Vamos con la violencia Guarda 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 Esos dos pelés Esos dos pelés Que podíamos Vuelve Lo que me dijeron Cachullani Tensión en la miseria Vamos Tirando una tras otra Está linda La fiesta Che Está en el cual Quedó Es aquí el Cachullani Ahí salió la miseria Se está trabajando Mira Ahí está Se volvió Sobre el rastro Se conoce En una baldosa De tira grande Lo pierre el hombre Qué camorra La de Cachullani A ver Aplauda 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 Tiempo 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 Bueno Aplauda Guerrero Y entra Apadrinándole Palenca Número uno Atención Se había asustado Cuando ahí Se ha ido de vuelta Mira Bueno A ver Los aplausos 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 Aplausos